Esta parte es muy buena. Lo hace fantástico el Pancho Melo. Tan dramático. Francisco Melo. Todavía me acuerdo el día que lo conocimos, al Panchito Melo. En el teatro de Las Condes. Fuimos de punta en blanco. Como siempre. Los zapatos, el peludo, el perfume. Que el perfume. No hubo casos que nos dijeran que no. Que no podíamos hacer. Ahí estábamos. Exactamente. Era como estar en el Titanic. En el Titanic. Una elegancia. En este lugar, raza. Que saltaste. Es como de cable. Oye, ten cuidado. Que esta es la mejor obligación de estar. Esta es como la... ¿Qué fila es esta? La U. Como únicas. Jeunique. Como dicen los franceses. Que estés. Estamos en silencio nosotros. Estoy callada. Me estás haciendo callar y estoy silenciada. Silencio. 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 Que vergüenza. No fuimos a ver misántropos. Demodier. No, fascinante la obra. Espectacular. Sublim. Fíjate como su nombre te lo dice. O sea, Melo. Melo canta. Melo baila. Me lo hace todo. Lo único que te diría yo es que están bastante... Delgado. Bien delgado, fíjate. Está saquito. Francisco Melo siempre ha sido un hombre delegado. No. Por favor, no confundas delgadez con una profunda denunciación. Dijimos que hay que hacer algo aquí. Le preparamos una dieta. Y fuimos al día siguiente a la función. Y le fuimos a llevar un quequito. Sí. Un quequito de chocolate. Yo educado a él. Le daba las gracias. Le daba las gracias. Muy agradecido. Después le pedimos fotos. Fuimos así. Meses. Meses alimentando a este pobre hombre. El pastelito. Serial bar. Unos berlines. Perniles también. Alfajores. Coyotes. Carbonadas. Te de choclo. Lo amado pobre incluso. Un pastel de papas. Oye, de un cuanto a él. Un día estábamos esperando que saliera de una afirmación de señores papis. Nos escondimos detrás del auto de Zabaleta. Y ahí fue cuando lo vi. Lo vi salir con mi tupperware en la mano. El de tapas rojas. Lo reconocí inmediatamente. Y votó toda la comida. Toda. Todo mis alquicán a la basura. Todo. Qué desilusión más grande. Bueno, cuento corto. Dimos vuelta a la página. Llegó la temporada de Damasco. E hicimos una olla de mermelada. Gigante. Supimos que Pancho Melo estaba en vértigo. Cada 13. Para allá partimos con la mierda. Como público. Exactamente. Bien instalada. Bien instalada. Vimos todo el programa. Y partimos al camarín. Como misión imposible. Como Tom Cruise. Oye, qué estupendo Tom Cruise. Excelente actor. Nos tomamos al Fernando Godoy. Le dije, no nos distraigamos. Objetivo en la mira. Hasta que llegamos al camarín. Lo sorprendimos. Fíjate. Porque vieras tú como gritaba. Yo cerré la puerta con llave. Yo lo empujé contra la pared. Yo le hice la llave de Jiu Jitsu. Porque vieras tú como aleteaba el hombro. Yo abro la tapa del frasco de mermelada. La tiré mejor. Meto el dedo. Y le dije, prueba la mermelada de Damasco. Abro la boca. Me chupo todo el dedo. Fue muy erótico. Creo que eres la única persona en el mundo. Que un actor de ese calibre. Me ha chupado el dedo. Orgulloso me siento. Ahí nos sacaron los carabineros. ¿Dónde estás mirando? No sé a quién estás ahí sentada. ¿Dónde estás mirando? Esa es la mujer del Pancho Melo, oye. Allá. Allá la viste. Se me era fina la patura.